Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todas y a todos. Esta tarde desde la Concejalía de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Villa del Río... ...tenemos el placer de presentar el libro de poesía La Soledad de los Vulgares... ...de la autora Annelice Muñoz, nacida aquí en Villa del Río... ...y que a temprana edad emigró a Madrid junto a sus padres. La Soledad de los Vulgares es un conjunto de poemas de desamor, reivindicativos... ...de denuncia cotidiano, que intenta transmitir la soledad del hombre frente a él mismo... ...frente a los demás y frente al mundo que le ignora... ...y que sigue su curso al margen de pequeñas vidas de las gentes que nunca son protagonistas. Lo que don Miguel de Unamuno definió como intrahistoria... ...la historia de los que no tienen voz, la historia de los que no aparecen en los libros oficiales... ...y que Unamuno narra de esta manera. Los periódicos nada dicen de la vida silenciosa de millones de hombres sin historia... ...que a todas horas del día y en todos los países del globo... ...se levantan a una orden del sol y van a sus campos a proseguir la oscura y silenciosa labor... ...cotidiana y eterna. Esa vida intrahistórica, silenciosa y continua, como el fondo mismo del mar... ...es la sustancia del progreso, la verdadera tradición, la tradición eterna... ...no la tradición mentida que se suele ir a buscar en el pasado... ...enterrado en los libros y papeles y monumentos y piedras. Es de confesar como lector que nos encontramos ante un libro de fácil pero de dura lectura. Un libro que para un lector consumado apenas duraría dos horas... ...pero que la tristeza, que ante la tristeza, la crueldad y el realismo que emanan de sus versos... ...imposibilitan a una lectura prolongada más allá de dos poemas continuados. Lo cual, y después de conocer a la autora, afianza aún más este axioma. A Enelice pretende enfrentarnos a la soledad, a nuestra soledad... ...y a la soledad que nos asola, a la soledad del mundo. Por ello, sería insostenible una lectura prolongada y no reflexiva. Y en esto consiste el triunfo de Enelice. El triunfo de la soledad de los vulgares. Conseguir la autorreflexión y aislarnos durante unos instantes de todo y de todos. El enfrentarnos a las soledades y a nuestra propia soledad. Felicidades Enelice, en primer lugar por tu libro. Y en segundo lugar, por poder presentarlo aquí en nuestra biblioteca... ...en la biblioteca de tu pueblo y rodeada de los tuyos. Muchas gracias y cedo la palabra a Ramón. Hola, buenas tardes. Hablar de Enelice es fácil, es activa, emprendedora, soñadora, optimista... ...y sobre todo muy trabajadora. Su día a día en un hospital madrileño nadie tiene que ver con el mundo de las letras. Podría parecer que ambos están reñidos, pero en su caso no es así. Desde muy pequeña se ha sentido atraída por todo lo que supone creación... ...ya sea artística o literaria, y ha ido escribiendo narraciones, relatos cortos y versos. Y es esa inquietud intelectual la que le ha llevado a publicar la obra que hoy presentamos. Conocí a Enelice justo cuando yo salía a la más vulgar de las soledades, la que nos impone el esquema, el pasado, la vida, en fin, nuestra propia mente. En este tiempo, siempre que nos referimos a ella, hay un comentario, punto y aparte, que concluye el discurso. El último sorbo de café tan dulce de la sobremesa. Eli tiene estrellas. Un toque especial para enfrentar situaciones adversas por las que ella pasa con un resultado positivo. O al menos distinto a como lo hacemos muchos, con Ángel, con brillantez. Es ciertamente un regalo, es un don, algo ajeno a ella. No es azar que siempre exige algo a cambio, ni algo mágico. Pienso que Ana tiene propósito. Se ha trazado un camino que recorre a base de pequeños logros. Piedras que marcan la distancia hasta el siguiente objetivo. Nunca está parada, siempre fluye. Lo que a nosotros nos parece estrella es sin duda tesón. Y a base de pequeñas aspiraciones va marcando trayectorias. Sin exigencias ni pretensiones, sin desilusiones. Son pequeños regalos que se hacen mutuamente la vida y ella. Y ese equipaje que llevan a medias, crece. Es la segunda edición de su primer poemario la que hoy nos presenta en Villa del Río. Su cuna, su pequeño refugio. Viniendo de fuera me parece esto un pueblo de sendas. Las que llegan y las que se marchan. Concilio de gente de distintos orígenes. Acoge, aloja y dice adiós. Deja ese carácter especial de disfrute del momento fugaz. De valorar lo que se tiene aquí y ahora. Mañana quién sabe. Para mí ese mismo carácter es el que da aroma a la obra de Ana. Lejos del zapi en que se ha convertido la vida. En la que ignoramos la belleza de las cosas simples. Plantamos un árbol y volvemos mañana para recoger los frutos. No disfrutamos de las horas ni del viaje. Solo importa el destino. No damos un solo paso porque aspiramos a mucho más. Y así pasamos, quietos y así permanecemos. Quietos sin disfrutar de la espera. Ana grita en poemas su rebeldía ante esta actitud. Todas las personas, las situaciones, los momentos y las escenas merecen un alto en el camino. Alguien dijo alguna vez que el desafío del escritor es enseñarle al lector que él, el lector, es más inteligente de lo que pensaba. Para Ana lo importante es hacernos creer que somos mejores de lo que sentimos. La soledad a los vulgares es el resultado. Ciertamente cuando hablamos de ti seguimos y seguiremos diciendo que tienes estrellas. Y hoy con tu libro has revelado en cada uno de nosotros todo un universo. Pero yo ya me callo. Prefiero que seas tú quien nos contagie de esa emoción y que nos transmita ese sentimiento que te llevo a escribirlo. Aunque no me resisto a leer un poema, el más pequeñito de todos, el titulado 1910. En su cuerpo las rojas cicatrices no hablan de guerra, no hablan de nada. Son trocitos de poemas de la vida, tatuados a punta de navaja. Suelo añadir sobre ti, Eli, que tu libro es estupendo, que tú eres estupendo. Muchas gracias y espero que disfrutéis de la vida. Muchas gracias a los dos. Ha sido súper bonito. Y lo primero que quiero es daros las gracias a todos por estar hoy aquí. Es un día muy especial. Quiero deciros que estoy muy ilusionada y a la vez tengo muchísima responsabilidad. Porque es mi pueblo y es mi gente. La gente que ha leído el libro lo califican de duro y lo califican de triste. Y es verdad. Es duro y es triste. Pero a mí me alegra cuando dicen eso porque eso quiere decir que genera un sentimiento que en algún verso nos hemos encontrado. Y también quiere decir que he hecho un poquito de poesía. Porque la poesía trata de sentimientos y si eso lo genera, estupendo. Y la soledad no es más que eso. Un sentimiento inherente al ser humano. Va con nosotros. Decía Platón que el hombre está compuesto por lo uno, que es su intimidad, su mundo propio. Ese mundo en el que no tiene cabida nadie más que él. Nacemos y morimos solos y nadie llega a tocar el fondo de nuestra alma. Y a nadie le llegamos a transmitir todo nuestro ser. Somos incapaces. Esa soledad brota en determinadas circunstancias. Pues ante el abandono, ante el fracaso, ante la marcha de los hijos, la edad. También decía Platón, además de que estamos formados por lo uno, esa esfera íntima de nuestra, que estamos formados por lo otro. Y lo otro es la máscara con la que salimos al mundo cada día a buscar compañía. A buscar otras personas que creemos que se nos parecen, que creemos que son iguales a nosotros. Y entonces intentamos asociarnos con ellas para paliar nuestra soledad interna. Pero en esas asociaciones, en esa búsqueda de lo que llamamos configurarnos como animales sociales, que es como nos define, tenemos que tener mucho cuidado. Porque yo pienso que ahí nos manipulan y nos dirigen. Y nos dirige una fuerza que es ajena a nosotros y que es muy grande y muy poderosa. Y nos manipula para que busquemos no a los que nos son más afines, sino a los que nos parecen mejores. Y siempre tendemos a creer que somos mejores que otros. Entonces nosotros mismos nos vamos clasificando, nos vamos separando, nos vamos estabulando en diferentes estamentos en los que separamos a gente sin haberla conocido, apenas. Esta sustitución que hace el gran mundo de los hombres por cifras, por porcentajes, por índices de consumo, nos va despojando a nosotros de nombres, de caras, de identidad, nos va dejando en nada, simples números. Entonces, ese apabullante rollo que nos aplasta, debemos de saber combatirlo. Debemos de saber que nosotros tenemos una vida, tenemos unos sueños. Una vida que nunca debería pasar, ni por un campo de refugiados, ni por una patera, ni por un desalojo. Una vida que no debería terminar, que no deberíamos permitir nunca que termine en una playa, detrás de una valla o con un colchón en la calle. Debemos de hacerlo por nosotros y sobre todo por nuestros hijos. Que a nuestros hijos no podemos dejarles un mundo amordazado, tenemos que dejarles un mundo con mayúsculas. Entonces, sí, es verdad, somos vulgares, pero vulgares con una connotación completamente negativa. La primitiva acepción de vulgares es gente corriente y, sin embargo, se le ha dotado esa palabra de una connotación de patanes, maleducados, gente de poco lustre, en contraposición con las palabras con las que se define la gente del gran mundo. La que nos dirige, élite, buena cuna, clase, estirpe. Y es verdad, somos vulgares. Somos vulgares, gente corriente, pero somos muchos. Tenemos nombre, tenemos cara, tenemos sentimientos, tenemos vida y, además, tenemos la fuerza que nos da nuestro número. Somos vulgares, pero estamos sintiendo. Muchas gracias. Nos han borrado, vernos no para. Formamos los colectivos que manejan los jerarcas, espectadores, pacientes, consumidores y, para la Iglesia, almas, contribuyentes, asalariados, habitantes, refugiados, desahuciados, los muertos de las batallas, madres de niños soldados, cadáveres fríos en playas, índices de vida o muerte de una contabilidad macabra, población, votantes, números, somos la plebe, la masa, soldados desconocidos llorados en cualquier casa, vidas que nunca trascienden, carne colgada en las vallas, prescindibles, solo números, sin apellidos de traca, perdidos por las ciudades, llorando por las mañanas lágrimas solas, de nadie, charcos de agua salada, solos, tristes, los vulgares, náufragos sin isla, polvo y ceniza mojadas, la base de la pirámide, esclavos, palafreneros, nada, el pueblo sin adjetivos de opiniones ignoradas, nuestro es el hambre y la peste, los dependientes, las lacras, los juicios de Dios y del hombre, las brujas y las fulanas, los huesos de las cunetas y millones de cruces blancas, una amalgama sin rostro, caminantes sin mañana que no repasan su vida para poder soportarla, porque aunque sin papeles tenemos hambre en el alma, cansado, triste, vencido, cada noche a su casa vuelve, se quita el número herido y la soledad le duele. El siguiente poema habla de aquellos que quedan al margen y uno de los colectivos que más sufren, uno de los sufrimientos que menos deberíamos de permitir son los niños. El poema está basado en un artículo y unos documentales sobre los niños de la calle refugiados en la estación de metro de Leningraski, pero hay muchos más lugares y demasiados niños. El poema se llama Metro de Moscú. La noche es muy fría, pero no hay remedio. Los niños lo saben, es la soledad. Parecen seguros y respiran hondo. Salen todos juntos, no van a jugar. Van a recibir esperma podrido. Van a asesinar a un desconocido. Van a ser violados por viejos viciosos. Van a ser comprados, van a ser vendidos. Van a ser esclavos en oscuros pozos. Van a abandonarlos antes de parirlos. Van a excavar la tierra hasta perder las manos. Van a trabajar los campos hasta reventar. Van a despojarlos de todo lo suyo. Van a convertirlos en máquinas de matar. Cogiendo la bolsa aspiran con ahínco. No, no quiero sentir. Quiero descansar. El siguiente poema habla de cómo volvemos la cara muchas veces a esa realidad tan dura que vivimos, unas veces por cobardía y otras por animal supervivencia, haciéndonos, aún sin quererlo, cómplices de esa realidad tan sórdida que nos rodea. Sin querer ver. La realidad solo existe si hay imaginación para verla. Mientras tanto, subsistimos arrastrando una existencia paralela. Como gusanos sin ojo, que no ven la luz ni la recuerdan. Avanzamos engullendo oscuridades. Horadamos las entrañas de la tierra buscando esa realidad que no entendemos. Persiguiendo imágenes externas que un día soñamos siendo niños. Cuando la mente y la mirada estaban nuevas. La realidad solo existe escondida entre la gente. En las aceras. En los ojos tristes de abandono. En los oscuros rincones de la celda. En los gritos que nacen mutilados. En las moscas compañeras de la guerra. La realidad existe. Mas nosotros arrastramos una vida paralela. El siguiente poema habla de la soledad cotidiana. La soledad de todos los días insoportable. Está escrito en femenino, pero creo que es válida para ambos sesos. Los sentimientos y la soledad no tienen colores. Y este es un sentimiento más. Y solo sola. Sola por fuera y sola por dentro. Sola y pequeña. Sola e inútil. Sola y criada. Sola sin sexo. Sola y llorando. En cada gota su indiferencia la va invadiendo. Sola y sin tacto. Sola y con miedo. Sola en la noche. Sola en los sueños. Sola con manos. Sola de nuevo. Sola y callada. Sola y sin gestos. Sola mirando con ojos ciegos. La nada sola del solo tiempo. Sola en sí misma. Sola sintiendo que está sola en la sola isla del siento. Que está tan sola que le da miedo. Sola llamando. Sola escribiendo. Sola en las cartas sin nombre puesto. Sola y perdida. Sola pidiendo a oídos sordos en el silencio. Sola esta noche y ayer. Sola. No entiendo. Sola y usada por momentos. Luego apartada y... Ya no es su tiempo. Y eso lo entiende pero doliendo. Se queda sola con el adiós en el aliento. Sola y llorando. En cada gota se le derrama un mundo muerto. El siguiente poema habla de cómo nosotros bajamos los brazos por miedo y formamos parte de la misma rueda que nos aplasta. Consentimos con ello que sigan manejando las situaciones a pesar de saber que nos engañan. Ya fueron retiradas del archivo la hoja asignada a sus cuerpos. Sus súplicas desesperadas se quedaron en el viento. Su muerte no nos tocó y no son nuestros los huesos que ahora desnudan los buitres en las arenas del tiempo. Hombres grises por la vida. Hombres que sueñan despiertos pero que cierran los ojos cuando ven pasar los muertos que ellos ocasionaron con las armas del silencio. Me deslizo por caminos de notas musicales que imagino ondulantes y me río. Tobogán de palabras que acarician las mejillas, que tocan mi corazón y lo aceleran, que me dan calor, me lustran la sonrisa o me enseñan sin pudor la soledad. Y así, ligera de equipaje vuelo, a contemplar la cara oculta de la luna, a vivir en el año del gato, a subir por una escalera al cielo, a perderme en el extremo duro de la vida, a cruzar arrastrándome la frontera, a recordar con Amanda sus amores, a elegirse a un pirata cojo, a buscar a mis amigos, ¿dónde estarán? A bañarme con ellos en el lago, a descubrir algo nuevo, ese día a color de melocotón, cuando a pesar de ser el último de la fila, me sentí protegida por hermosos héroes del silencio. El poema que ha leído Juan, en la música, es un poema que habla de esas pequeñas cosas que nos abren una ventanita, donde te apetece acurrucarte, reposar la cabeza, descansar, por la que puedes salir a volar incluso si quieres. Y el siguiente poema habla del paso del tiempo, de la vida a nuestro lado, que transcurre sin que muchas veces nos demos cuenta siquiera, hasta que ya vemos que es inevitable. Ligeras pisadas que se alejan, mientras leves los días van pasando, diluyendo mi vida entre la niebla, borrando los pasos que voy dando, fabricándose un festín con la alegría, recogiendo la amargura de los campos, cada vez más yermos y resecos, cada vez más solos y alejados por los que sin andar va mi camino, cada vez más triste y también más solitario, más amargo, más vulgar, más deslucido, donde no suena la risa de unos pasos. Pasos que pasan sin huella ni sonido y desaparecen sin saber que están pasando. Pasa la espuma, el guiño, la inocencia, pasan los pasos que caminaban conmigo, pasos que pasan pasando de mis pasos, pasos que pisan la vida sin ruido, amortiguados pasos vacíos de esperanza, pasos vacíos de luz y de sentido, pasos que sin que me diera cuenta me han dejado parada y sin camino. Leves, ligeros como plumas, pasan los pasos, pero yo ya no los sigo. Bueno, el siguiente poema es para mí uno de los más duros, yo no soy capaz de leerlo sin echarme a llorar y no podía dejar de incluirlo en memoria de todos los muertos, mientras buscaban un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Por todos los refugiados, los embaucados por traficantes de personas, por todos los rechazados de este mundo que llamamos civilizado y que es incapaz de solucionar este drama, esta sangría, este asesinato. Nuestra vergüenza y su llanto. Nuestra vergüenza y su llanto. He visto su mirada de ojos sin nombre, y rota de vergüenza tengo que bajar la mía. Vomito en este mundo que represento y en toda mi tristeza plana de aburrida. En sus ojos he visto a mis hijos, solos, tristes, vejados y perdidos. Ojos de niños que empiezan una vida y son marcados para siempre. Niños que han de ser, por fuerza, como el mundo que han conocido. Niños sin ilusión, sin calor, sin cariño, solos en medio de la noche. Llanto de niños bajo la lluvia. Muerte de niños en la indiferencia. Soledad de niños más grandes que ninguna soledad. Soledad de niños solos antes de conocer la compañía. Niños desnudados por dentro y por fuera. Niños usados sin saber que era suya la pureza. Vendidos y comprados sin saber su valor. Niños comiendo los desechos de un mundo que era su futuro. Niños desheredados de una tierra que era su derecho. Niños tristes. Tristes miradas de niños que podrían ser los nuestros. Pequeños ojos de niños que piden amor a sus verdujos. Manos de niños que buscan caricias tras haber sido golpeados. Manos de niños que arañan el mundo buscando su infancia. Niños sin nombre. Hermosos niños nacidos en el fin de la esperanza. Niños que luchan, que ríen, que mueren cuando matan. Que viven sin que les pertenezca la vida y mueren por nada. Niños que podrían ser los tuyos o los míos. Supervivientes del caos que nos miran y parecen conocernos. Que provocan nuestra vergüenza y a los que fingimos no ver. Niños apartados de la chimenea en la noche de reyes. Mirando desde la ventana sin casa, sin nadie, sin abrigo. Niños sin juguetes. Niños que son juguetes del destino. Llorando solos, sucios, hambrientos, desnudos, violados, agredidos, abandonados, perdidos, torturados, asesinados, despreciados y vendidos. Yo, por mis hijos, soy capaz de matar. Niños que podrían ser tuyos o míos, por mis hijos. El siguiente poema lo escribí a petición de mi prima y de María para un evento que se hizo en el Puente Romano de Villa del Río y sobre la necesidad de recuperarlo y de rehabilitarlo. Puente Romano. Viejo Puente Romano. Puente que nunca es destino, nunca es final, siempre es camino, porque el andar nunca cesa. Pasa la vida, pasa la historia, pasa el agua y la memoria. Pero las piedras recuerdan los pasos que las pisaron y los hombres que pasaron por su arcoíris de piedra. En busca de sueños nuevos, o huyendo de alguna guerra, quizás buscando un amor, quizás volviendo a la tierra. Seguirán pasando sueños que se impregnan en tus piedras. Seguirá pasando el tiempo y en los relojes de arena se ahogarán las ambiciones. Pero las piedras esperan nuevos pasos que al cruzarlas lo llenen de vida nueva. No te pares, mira al frente, que el camino nunca cesa y en vez de muros hagamos hermosos cuentas de piedra. Y el siguiente poema, que no está incluido en el libro, es un poema que escribí en agradecimiento a la persona que ha movido todo esto y que ha sido mi apoyo en la distancia, a mi prima Mari Carmen. Se llama Entre tú y yo. Momentos buenos, momentos regulares, malos momentos. Momentos robados al espacio y al tiempo. Momentos como plumas, despedidas, reencuentros, besos entre autocares, promesas de futuros momentos. No adiós, siempre hasta luego. Con besos encargados, con diles que los quiero. Nosotras vamos y venimos entre otros mundos y el nuestro, pequeño y espaciado, formado de momentos. Quiero dar gracias también al Ayuntamiento de Villa del Río, con Fran y con Ana a la cabeza, Emilio también, muchas gracias, por haberme hecho todo tan fácil, haberme facilitado tanto todo, haber colaborado tanto, en fin, me habéis hecho sentir como en casa. Muchísimas gracias. Ya os he dicho, muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias también a mis amigos, que han venido desde Madrid aquí a apoyarme. A mi familia, a la que está aquí, que es mi nexo de unión con el pueblo que me vio nacer, y a los que me acompañan siempre también. A mi prima Mari Carmen en especial, ha sido de verdad, muchísimas gracias. Ramón y Fran, también quiero haceros una mención, una parte especial que no viene en el guión. Me ha encantado lo que habéis dicho de mí, casi no me reconozco, de verdad. Y muchísimas gracias a todos los que habéis venido, para mí ha sido una noche muy especial, y espero que para vosotros también. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Tengo unas poquitas ya para quitarnos de la tensión de esta soledad tan tremenda, y si queréis algún libro, ahí estoy cifrando, ¿vale? Un placer. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.